y ahora con más fe que un campeón de cristiano y como así pero tú verás ahora mismo tú verás faltando ir y todavía no está bien están hablando déjalo pasar el paquete y aquí que lo que la gente dura pues dénme la luz no está y él háganme mi coro y que lo que venga que tú quieras hablar mira no está comiendo a lo que estamos perdiendo que podemos hacer decirle a la gente que está motivos en el clásico mundial de béisbol y que me apoyen para yo pagar el mínimo de mi tarjeta siguiendo a del muelle auto los mejores vehículos sin importar el crédito porque tú tienes que ser patrocinador mío porque está patrocinando gratis vamos arriba vamos arriba vamos a seguir hablamos vamos seguimos seguintes y una vez ya ustedes saben mi gente sigan del muelle auto para que paguen el mínimo de mi tarjeta que estoy gastando muchos cuartos aquí en miami ya ustedes saben bueno mi gente un patrocinio gratis ahí que lo que ven habla aquí ven y cuál es el miedo va a salir ni dos mémicos a los lados el paddy tv lo mejor el clásico bueno lo dijo él no fui yo ya ustedes saben mi gente que lo que usted no quiere decir algo ahí estamos perdiendo pero diga algo bueno nosotros necesitamos reivindicar le dimos allá pero no están dando aquí andes ya no podemos perder la serie y entonces combate con mi familia combate bueno lo dijo el señor y aquí no quieren hablar dime dime me llamo usted estamos perdiendo machado me tiene como nada sabe cuál es el inconveniente dominicana está muy confiado y es un fallo usted vino el que a jugar esta sucede corta tiene que meter mano la bonifacio bonifacio que pasó con bonifacio nombre yo lo que creo que es enfoque dominicana no tiene enfoque disciplina no hay está como muy relajado y así no se gana se puede todo el tiempo plátano para una vaina vacana y estamos representados en todo lo loco no una vaina vacana bueno muchas gracias gracias mi gente ahí en el paddy tv tanto y aquí que lo que están dando galletas allá arriba no aquí hay mucha gente que andan con dios mi gente lo cortan esto y aquí que lo que estamos activos aquí dominicana representando fuerte fuerte miami que es lo que en toque con toda mi gente de allá le mandamos saludos y de qué equipo tú eres allá en dominicana hoy yo soy escogidita escogidita y tiene dos años en el sótano bueno un día de estos vamos a subir a ver la luz del sol aportar bien te creo pero espero que no estemos en el sótano aquí también no 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 aquí no dominicana viene fuerte el plátano power mi hermano está todo está todo bueno mi gente la gente está activa vamos a ver qué es lo que es vamos a seguir por aquí pero usted está ganando donde viene para arriba ya tú sabes de venezuela papá pero usted está ganando le estoy diciendo 4 a 1 a pues me lo voy a acordar bueno ya tú sabes pero una cosa de qué equipo tú eres allá en venezuela leones del carácter ah pues fueron campeones campeones del caribe claro que sí después después de muchos años ganamos venimos la final contra dominicana pero bueno ah pero no importa ahora están ganando valió la pena estamos ganando pero al final acuérdate que son 27 a 2 y son nueve y así que siempre hay mucho respeto contra dominicana bueno pues bueno muchas gracias vamos a entrevistar la gente aquí que tal como activa como que me miró raro y quiero que maní que lo que es maní oye aquí estamos con gabriel garcía que mi hijo personal de qué equipo que tú eres dominicano de dominicana liste y gané y soy campeón y aquí estamos perdiendo que lo que tranquilo pero el primer juego a lo pero si con jorran se empata normal vamos a ver un mensaje a los dominicanos ahí para que se activen no mi gente estamos activos del primer juego vamos a meter mano rompa qué es lo que todo bien bueno te están ganando y me tú claro excelente papá sí excelente vamos a entrar dominicano llevaban 4 a 0 ganando a nosotros y ahora vamos la primera que nos toca a nosotros pues no también hay que ser considerado verdad claro que sí momento está jugando muy bien la pelota y pero qué es que tú dices de este estadio o sea ha disfrutado de la estadía que lo que conviene a mí excelente tremenda organización y estamos disfrutando y gozando bueno sigue disfrutando ya ustedes saben eso fue todo aquí en el país de fuga